Chicos, vamos a despedir la temporada, último día de temporada Me he estado esperando hasta las 4 que anunciasen Que es lo que iban a sacar y lo que han anunciado es nada Han anunciado mañana choque de mundos ¿Me esperaba algo más? Epic, me esperaba algo más, que lo sepas Vamos a jugar chicos, como estáis viendo Sin skin, ¿vale? Sin skin literal, vamos a hacer un... Vamos, un regalito para la gente Cuando juegas sin skin, la gente juega distinto, ¿eh? La gente te juega distinto porque se piensa que eres malo No sé por qué hay alguna gente que se piensa que si no tienes dinero para comprar skins Es que eres malo a un videojuego Luego llega el típico con skin y te revienta Lo cual me alegra lo que pase Pero, eh, aquí estamos nosotros para reventar, mía, mía 14 en la cabeza, 14 Además, no es la primera partida que me pongo a grabar ahora Porque es que luego llego en los directos, ¿eh? Y pierdo 200 partidas seguidas Quedando segundo, tercero, segundo, tercero Pero luego me pongo aquí a grabar Ya estáis viendo que estoy presentando el video antes de empezar la partida Para que os hagáis una idea Me pongo a grabar y la primera partida, ¿eh? Atentos, la primera partida la pienso ganar por donde va el autobús Voy a caer aquí Y diréis, ¿aquí por qué? Porque hay dos cofres, uno en este coche Esto es un coche, aquí hay un cofre Esto es otro coche, aquí hay otro cofre Y esto es un camión que tiene piedras Luteo este cofre, luteo este cofre Pillo la piedra, voy a esta casa Voy al caserío, mato a todo el mundo Vengo hasta aquí, mato a todo el mundo Vengo hasta aquí, mato a todo el mundo La partida va a acabar Aquí la voy a ganar Me he venido un poco arriba, ¿verdad? Keep counting, kid Y sí, chicos, vamos a por ello Se viene la win Tú lo sabes, yo lo sé A ver, hay que hacer un picado en cuanto se pueda ¡Pum! Dios Mira esto, tío Me encanta caer en la primera zona del mapa siempre Porque es que Sabes que va a haber pelea sí o sí Que hay tantísima gente Que es imposible que no haya pelea Voy sin nada, ¿eh? Con el pico de serie A la delta de serie Y la skin de serie Para que la gente vea que soy un tío Que acaba de empezar a jugar Míralo, míralo Ahí lo tienes A ver, si tengo mala suerte Puede que no esté el cofre del coche Pero el segundo cofre debería estar Yes Correcto, correcto Las piedras tenemos cuatro No está nada mal Empezamos por esto Además, mira, caigo aquí alejado En plan Si alguien cae ahora Dice, este tío No puede ser Vale, vale Se piensa que soy malo Se piensa que soy malo Se lo pensó Pero no Se lo pensó Pero no ¿Qué os dije? ¿Por qué no me disparó? Porque me vio y dijo Este tío no consiguió coger el arma Le voy a pegar un tirito A ver qué pasa Zasca en la cabeza Que se ha llevado Sí, señor Sabía yo que iba a funcionar Ya está, o sea Esto es worth it Ya lo que pasa en la partida Esos pequeños tironcillos Que me pego últimamente Del fornite Y no me molan nada Porque a veces me pasan En las peleas Y me rayan Dios mío, qué piedra Las voy a pillar Para que no las pille nadie Sé que es ser mala gente Pero estoy actuando Como un noob Entonces tengo que pillar Todas las piedras Porque así voy más rápido Eso es lo que piensa la gente Tío, las grietas Están hermosísimas ¿Qué pasa la mañana La temporada? Yo creo que van a cambiar Todas las cosas del mapa Y que va a haber casas De... Uh, escudos Perfecto Va a haber pueblos Para dinosaurios Qué pena, tío Me lo van a quitar Seguro Me merecía esa kill ¿Verdad? ¿Vosotros qué decís? Voy a ver primero Si hay mini escudos Aquí dentro Uh Vale Vamos por partes Tú para aquí Tú para tu casa Tú conmigo Y nos vamos Uy, qué rico Pues podría tirarme un botiquín Teniendo dos Ojito Tío A lo mejor Debería fallar Algún tiro De estos de lejos Porque se van a pensar Que en verdad Soy bueno Y no es verdad Soy un caramelito Soy un regalo Para ti Voy sin skin Tengo que ser malo Sí o sí No puedo jugar bien Si juego sin skin Aclárate Cuánto loot Me habéis guardado Si es que sois buena gente Tú mira esto Mira que de loot Me han guardado Para mí Otro botiquín Gracias Porque me hacía falta Uno más Oh, unas famas Un franco A ver Yo aquí arriba ¿Vale? Llamando la atención Soy un caramelito Tengo que hacer cosas raras O sea, tengo que hacer Curarme aquí arriba Y lo de agacharme Y levantarme Es demasiado ¿Sabéis? Llama demasiado atención Como que sabes jugar Tiene que ser más suave todo Corredera azul Obviamente Y para que no vaya Lanzagranadas No es un arma Que a mí me guste Fíjate lo que te digo Pero Hoy Hoy sí Un día es un día Nos llevamos todo esto también Todo esto Maravilloso Este subfusil ya Me hace plantearme Si dejarme lanzagranadas O no, ¿eh? Porque es que de cerca Estoy un poco Bueno, tengo esta escopeta No necesito nada más A ver Ahora fuera bromas He cumplido lo que he dicho En el principio de la partida Voy a caer aquí Voy a caer aquí Voy a pillar esta piedra ¿Veis esos lagazos? Que por eso me he caído de ahí Eso me pasa en una pelea Y me fastidia que te cagas Entonces Espero que no pasen peleas La grieta No se está haciendo más grande Ni nada Seguramente hoy aparezca Otra grieta más O puede que ya no aparezca Nada más hasta mañana Y mañana os sorprendan Directamente con la partida ¿Tengo el cuero? No Es importante ver lo que tenemos Just for curiosity Y espero que me dé tiempo A subir este vídeo Antes posible Porque al final Entre qué se rende Tío, ¿cuál es la probabilidad De que haya dos francos morados De los buenos aquí? Esto hacemos Así 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 Y así Sí, cuela, cuela Si alguien está escondido aquí Se lo come Ahí os lo dejo Hay que irse porque la zona Empieza a cerrar, ¿vale? Y quiero pasar por esta casa Que tengo justo enfrente Antes de irme Llevo buen loot, ¿eh? Me he hecho pasar Que sepáis que lo de hacerse pasar por ¿Hacia dónde vas a correr? Aclárate Aclárate ¿Por qué miras para los lados? Aclárate hacia dónde quieres ir Y me gira hacia el otro lado Que te estoy disparando Que te des la vuelta y dejes de correr Madre de Dios No, 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 no Que no sé construir Que no sé construir ¿Se la come? ¿Sí? ¿No? Estoy muy malo, tío He fallado más balas Lo he hecho demasiado bonito Para alguien sin skin Lo de saltar y esas cosas La verdad He fallado demasiados tiros de Franco Aquí he estado muy mal Espero que este sea el fin de la partida Yo siempre digo que en una partida Tienes una pelea espectacular Y una pelea que da grima verla Espero que esta ha sido La que da grima verla de la partida Y que no haya ninguna más ¿Vale? Porque siempre tienes una pelea Que es muy mala Y luego tienes una pelea Que es muy buena Y luego ya juegas a un nivel pues normal Pues espero que esta haya sido La que sea la pelea Que no quieres ni verla Que dices Dios, lamentable Tío, no tengo muchos materiales Como me tengo que pelear Contra un tío de estos Como Estamos yendo hacia la pelea Que roto está el Sub-Posil, tío ¡Venga! ¡Venga! Lootear es lo primero siempre En verdad quería dejarme De la zona de peligro Por favor déjame tirarme esto rápido Tenía doble corredera, eh Menos mal que he estado Más acertado yo Con las escopetas que él Si no Estoy buenísima Eso que he escuchado a Iker Escucho un río de algo Pero parece que es como Que está bugueado Me compensa ir a por... No Estaba pensando Si me compensaba ir a por esos escudos Pero perdería mucha vida Así que casi que no O sea que estaba aquí ya Pues pensé que no había llegado Es tontería subir en verdad Porque voy a tener que bajar La montaña Si os fijáis queda afuera Lo bueno es que he pillado Un montón de materiales ¿Vale? ¿Escudos? No Prefiero esto que las amas Ya os lo digo Quería escudos No sé si dejar el lanzagranadas Porque no lo estoy usando ¿Llevarme la Thompson? ¿O hacer qué? Prefiero esto porque Os explico Si llevo famas Escopeta de corredera Y subfusil Me da igual llevar la famas Pero como no llevo escopeta de corredera O sea como no llevo escopeta de corredera Y subfusil Si tengo que cambiar a esto Lo único que podría cambiar Es la fama Si la fama es de cerca Da bastante asquito Entonces casi prefiero Ir así Por si tengo que pegar un tiro Y cambiar a esto Aunque sea sin apuntar ¿Esto qué es? Por cierto Vamos pequeño Eres un sin skin valiente Escudos, please Dime que sí Uh, lanzacohetes Me gusta bastante más Hay mucha imagen de aquí ¿Qué? De la que te has librao, primo Si eso no te ha dado Con Scar me llevo siempre con Revera Azul, eh Si eso no le he dado Ha sido por, vamos Una milésima, te lo digo, eh Algo bueno Oye, pues ni tan mal, eh 7-7 nunca es casualidad, vamos a ir a por esos dos tíos Llevo todo recargado, camas elásticas, hogueras y trampas Vale, perfecto ¿Escudos? ¿Por qué nadie tiene escudos, tío? Toda la partida sin escudos, estoy harto ya, eh Me voy a enfadar y no voy a respirar Bueno, para... si no os fijasteis le di el primer cohete Porque vi hacia donde iba Fallé el siguiente escopetazo, lo cual muy mal Pero luego le dimos bien Tío, ¿cuál es la probabilidad? De que nadie tenga escudos Hay que localizar al otro Porque no me quiero morir de un headshot del otro, ¿vale? Tengo poca vida Hay que... hay que jugar bien la partida ¿Nos podemos hacer una partida de 10 kills Que no está mal sin skin? No No, tío, el lag, el lag Lo siento, pero no Tío, esos lagazos, tío Una pelea, ¿no? Esos lagazos en una pelea, ¿no? Casi me muero por eso, tío Vale, ha muerto el otro Vale, hay que tenerlo todo recargado Tiene que correr hacia la zona Y yo tengo lanzadera, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Lutear? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Primuco! Tira al plato, tira al plato Tranquilo ¡Relájate! Soy un sin skin, soy malo Lo malo de esto es que lo he perdido vista Y no sé dónde está ¡Primuco! ¡Primuco! Ahora se queda sin cohetes Solo puede tener 12 No Hay que curarse Está esperando a que salga para pegarme un tiro Adiós Adiós Chicos, GG Espero que os haya encantado la partida Yo creo que se la ha llevado La hemos dominado Vamos a hacerle el nuevo a L Y ahí está chicos Victoria, esto es lo que pasa En el último día de temporada Cuando jugamos sin skin Así que nada, espero que hayáis disfrutado la partida Tanto como yo Hemos sufrido un poco Porque hemos estado todo el rato sin escudos Pero bueno La verdad que Solo hacerte una torre tan grande Con una escalera No es la mejor idea Así que lo que he hecho Para que no me pegase el tiro Es construirme abajo No se lo esperaba Romperle y ir para abajo Así que nada Mañana chicos Importantísimo Se vienen sorteos de pases de batalla Con la nueva autorización Voy a hacer un directo Sorteando unos 5 o 10 pases de batalla Bastante hardcore Así que estar atentos No os lo perdáis Suscribiros al canal Porque va a ser entre suscriptores Dejar un like Y nos vemos En el siguiente